Ahí estamos, para pausa, hoy desperte, ahí va, come on baby Es la canción de un creyente, cuarto creciente en mi habitación Cuando se duerme la gente, al fin se siente el silencio de Dios Es la canción de un creyente, cuarto creciente en mi habitación Se calla un perro y enfrente, de repente se siente otra voz Otra voz, de nuevo, otra voz Otra voz, de nuevo, otra voz Que dice, mira las luces de la ciudad Cada luz es una soledad Y hay alguien en cada soledad Mirando el mismo avión que se va Mira las luces de la ciudad Cielo bajo que se va a estrellar Una estrella se rompe al temblar Sobre el río que se borra con el mar Oh 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 Gracias.